¡Buenas tardes! Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta tarde musical, para los que estuvieron ayer en la tarde, ayer la profe había invitado a un coro, un libre coral, que vino y participó, y tuvimos la primera tarde musical, porque veníamos bailando, veníamos actuando, pintando, y nos faltaba la música. Así que ayer fue el primer día de música, hoy es el segundo, la gente que están viendo por aquí es la gente del taller de canto, que lo coordina Camila Martín, y que nos van a dedicar con su música, y después de ellos está invitado el coro de la UEPC. ¿Lo dije bien? Bueno, bienvenidos a la celebración de la primavera, hoy es el día de la primavera, hoy es el día del estudiante, muchos de ustedes están... Bueno, dicen que la primavera empieza mañana, no, hoy. Así que se están despidiendo el invierno, seguro que se está despidiendo el invierno. El día de los jubilados fue ayer, no, no, ayer, ayer, perdón, un día de jubilados, todo el día. Bienvenidos a todos, que tengamos una hermosa tan principal, que tengamos una hermosa celebración de esta primavera. En el Semprano estamos volviendo este año a la presencialidad, a los encuentros y después de dos años, sin nada, de estos eventos, hemos retomado y estamos muy contentos, tanto de los alumnos que se animaron a participar, como de la gente que viene y participa tan amorosa y lenta, así que todos bienvenidos. Mañana también hay actividades, a las diez y media de la mañana y a las cinco y media de la tarde, y el viernes está la fiesta de la primavera para quienes se quieran fumar. Bienvenidos. Mañana de mañana es baile, folclore y ritmo, y a la tarde es un obra de teatro. Así que lo que quieran participar, son bienvenidos. La gente de acá. Les voy a pedir una disculpa, porque en realidad todo esto estaba programado para los padres, donde iba a ser mucho más cómodo que esto. Pero el día no nos ayudó y nos tuvimos que comprimir acá, así que va a depender mucho de la buena voluntad de todos que nos adaptemos a la realidad y a la situación de los padres. Bienvenido nuevamente, le vamos a dar un lugar a la música, así que cuando ya tienen comienzo. Gracias. Bueno, voy a esperar a que puedan sentar, puedan jugar, tranquilos. Muchas gracias. Es ideal escuchar música con un café, así que disfruten de su café, del día, del tiempo, sobre todo con este frío, un besito. Les vamos a agradecer el nombre del taller de canto. Estamos muy contentos, muy contentas por poder pasar esta tarde con ustedes. Después de dos años de no haber cantado, de no habernos encontrado, nos venimos a encontrar este año para renovar las energías, renovar las voces. Así que bueno, venimos con la mitad del grupo que viene de hace un tiempo, la otra mitad que se encuentra este año, pero todos muy contentos de poder volver a cantar juntos. Así que venimos reflexionando este año sobre el canto, sobre la actividad. Creo que para quienes cantamos en coro, la pandemia nos llevó a reflexionar un poco sobre la actividad, a pensar dónde estábamos parados, ahora dónde estamos parados. Así que les vamos a compartir una lectura que hicimos este año, que nos criticó y que marcó un poco, para arrancar con el taller. Mario va a leer y les va a compartir la lectura. Buenas tardes. Buenas tardes. Esa voz seguramente proviene de una persona única, irreemplazable como cualquier persona. Pero una voz no es una persona, es algo que queda suspendido en el aire, desprendido de la solidez de las cosas. La voz también es única e irreemplazable, pero tal vez de un modo diferente a la persona. Puede que no se parezcan la persona y la voz. Puede que no se parezca. O bien, que se asemeje de una manera secreta, que se percibe, que no se percibe a primera vista. La voz podría ser el equivalente de aquello que la persona tiene, más escondido y más verdadero. Para comenzar, vamos a empezar con una samba que nos gusta muchísimo. El repertorio va a ser un repertorio por manera argentino, porque nos encanta. Así que vamos a empezar con la samba de Alfredo Citarroza, samba huevosa. No lo canto por vos, que canta la samba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, que canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí, canta para mí. Ya invita a cantar, no lo esperes más, tenés que pensar que si no volvió, porque ya te olvidó. Perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Ya invita a cantar, no lo esperes más, tenés que pensar que si no volvió, porque ya te olvidó. Perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó. Perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¿Os puedo mirar todo o no puedo? ¿Qué es lo que tiene por acá? Gracias. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estaba, bordeado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que veré. Triste vivo yo, Caminito amigo. Yo también me voy, desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, Caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorrías cantando mi amor. No te digas si vuelve a pasar, que grisando tu suelo regó. Caminito cubierto de garros, la mano del tiempo su huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, que en el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, Caminito adiós. Caminito adiós. Caminito adiós. Caminito adiós. Caminito adiós. Muchísimas gracias. Vamos ahora a hacer otra lectura de las reflexiones que venimos haciendo en el taller este año, a cargo del otro Mario que tenemos que ir con. Bueno, muchas gracias. El canto no es el registro ordinario de la voz. Despierta otros ecos. Más aún que hablar, cantar es un medio de no estar solo, aunque sea en compañía de uno mismo. como quien taraea una canción para darse valor y para seguir su camino. De Michel Legris. Muchas gracias. Vamos entonces, ya casi por el final, a incluir instrumentos. Como verás son todas canciones que ustedes ya conocen, imagino. Así que les pido que se sumen. A continuación vamos a hacer la canción Ojos de Cielo. Se van a sumar entonces. Antes les quiero un aplauso fuerte para Martina. Gracias. Aplausos. 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 Si yo miro el fondo de tus ojos tierros. Se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo. cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones en el nuevo vuelo. Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Ojos del cielo, ojos del cielo, si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos del cielo me lo recordaran, si yo me alejara de lo verdadero. Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones en el nuevo vuelo. Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Ojos del cielo, ojos del cielo, si el sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Ojos del cielo, tus ojos del cielo, tus ojos del cielo, me iluminarían. Tus ojos sinceros, mi camino irían. Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones en el nuevo vuelo. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Muchísimas gracias por sus voces, además de cómo siguieron. Vamos a finalizar con una chacarera. Así que ahora también palmas, todo, danza, lo que quieran. Desde el puente carnetero. Gracias. Lo que quieren va a ir. Gracias. 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 No, vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Ne me gusta, yo nací para cantar, por eso me uno al grupo, de cantando en el CEPRAN. ¡Aplausos! 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 Me hace poquilla en el alma cuando se agrande el silencio En todas las de mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, paro más Santiago Manta Muchas gracias Nando por su atención, por su música, sus palmas Gracias 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 Ellos son el colo de los WPC Bienvenidos a todos Muchas gracias Vamos a comenzar con una canción de Vivaleta Parra que se llama La Jardinera El arreglo es mío Y la canción de Vivaleta Espero hacerle valor a Vivaleta Parra Vivaleta Parra En la guitarra, Manuel Cortes Este es mejor Este es mejor Este es mejor En la hipotectoria Que la WPC Para olvidarte de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mis venas En la hipotectoria Aquí en la pared no sale Aquí en la pared no sale Llega se espina Cuanto esa La herida La herida la corona Para cuando el pide muera Para que el pide muera La tristeza violeta La velita La velita La velita La velita Rafa Y la herida La helita La herida En la ventura Y la helita La herida Y la herida Si me quiere mucho Un poquito Nada Tranquilo Queda mi corazón Ojo de toro y cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si ahora no llora un lleno antes que tú te arrepientas En ellas estas flores de la curante con ella Para la tristeza de la azul, la velina roja de invasión Y para saber su eco responde, beso con blanco manzarillo Si me quiere mucho, un poquito, nada Porque lo queda en mi corazón Muy bien, nuestra segunda canción es una zamba que se llama Debajo de la Morena La arreglo también lo hice yo Ya van a decir que el profe no hace otra cosa que a algún ejemplo Es lo que hay Es lo que hay Si, pronto no había nada Vamos a decir que fue una versión coral Es lo que hay La Iglesia de Jesucristo Descanzo del Caminante, ombud de los tucumanos Alerte es la pavizarra, cubre la mi memoria El maucho con su guitarra es un pedazo de historia El maucho con su guitarra es un pedazo de historia El maucho con su guitarra es un pedazo de historia El maucho con su guitarra es un pedazo de historia El maucho con su guitarra es un pedazo de historia El maucho con su guitarra es un pedazo de historia El maucho con su guitarra es un pedazo de historia La Iglesia de Jesucristo Y la Iglesia de Jesucristo Para takeaway, Vamos a hacer la canción de Mariana Walsh Como la sigbada Un arreglo del maestro Bernardo Lán Tantas veces me he matado, cada vez me he morido, si no lo estoy aquí resucitando, gracias a Dios me he matado, porque me he matado al mar y seguí cantando, cantando al sol, si no, beso de un árbol bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Para ir cantando, cantando al sol, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo! 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 ¡Otra! 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 La Oma es una mujer de setenta y pico de años Vive en el monte yaqueño, cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo quiso en su sangre Ahí vendrá por las picadas para aquear a su rancho Tiene el barrio apuntalado y el gancho colorado Llenos de árboles el patio y herramientas de trabajo Un adorante a un arado y el paisaje de su chaco La Oma es feliz, con poco dirá muy mejor Con nada la Oma era rubia y se ve Era una linda alemana La Oma es feliz, con poco dirá muy mejor Con nada la Oma era rubia y se ve Era una linda alemana Es sola que está la Oma Pero ella no piensa en nada ¿Cómo pensar en la muerte? Si la Oma es como un hada En su ranchito de pata Calienta la leña suava Conversa con un lorito Con el único que habla Hay que enchar por las picadas Calienta su rancho De barrio apuntalado Que el gancho colorado Llenos de árboles el patio Llenos de árboles el patio Llenos de herramientas de trabajo Una colantan a un agrado Y el paisaje de su chaco La Oma es feliz, con poco dirá muy mejor Con nada la Oma era rubia y se ve Era una linda alemana La Oma es feliz, con poco dirá muy mejor Con nada la Oma era rubia y se ve Era una linda alemana Gracias por ver el video Bravo 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 Grazie Bravo 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 Co varias Do Makes Cu Cu Co idis